Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos a estos eventos organizados por la Universidad San Martín de Porras, filial Arequipa. Y en esta oportunidad la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tiene el gusto de poder presentarles una alternativa muy especial, sobre todo para aquellas personas que son muy amantes del desarrollo del turismo en nuestro país. En Perú conoce al Perú de una manera diferente. Una propuesta innovadora con respeto a la presentación de productos turísticos en nuestro entorno. A continuación los dejamos con el licenciado César López, gerente general de Peruvian Experience, una institución muy en particular. Proseguimos entonces. A su cargo queda el licenciado César López. Gracias Enrique por la presentación. Gracias Ciro también por el apoyo. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero decirles dónde estoy. Estoy en un bar temático de los años 20, que es parte del recorrido de la experiencia que les voy a contar. Así que por ahí seguramente pueden ver un tocadisco, ¿no? Un teléfono antiguo. La idea es trasladarte a esa época de los años 20, que ahora les voy a contar un poquito más la historia. Entonces, siéntanse libres por favor de hacer las preguntas que ustedes tengan. Pueden escribirlas por el chat. Incluso pueden ir poniéndolas para que, al final las vamos a responder, pero para que no se estén olvidando, pueden ir poniéndolas ahí y luego las revisamos. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación. Ahí ven mi pantalla Enrique, ¿me puedes confirmar? Sí, sí se está presentando. Sí, perfecto. Bueno, entonces les voy a presentar Peruvian Experience, que es un nuevo producto turístico ubicado en Lima, en Miraflores para ser exacto, y nuestro eslogan principal dice así, ¿no? Conoce al Perú con tus propias manos. Y esto es porque todas las experiencias que uno desarrolla dentro de este edificio involucra tocarlas con las manos, ¿no? Vas a conocer, por ejemplo, los granos andinos, vas a conocer, vas a preparar tu propio pisco sour, vas a tocar ajíes, vas a preparar tu propio plato de comida, entonces todo es una actividad manual. Antes de entrar al producto, creo que sería bueno contextualizar nuestro sector, ¿no? Entiendo que todos ustedes son alumnos de turismo y hotelería, y es bueno saber por qué hay estos nuevos productos, por qué hay estas nuevas inversiones en el sector turismo en el Perú. Este escenario, obviamente, es antes de toda esta coyuntura, pero es bueno analizarla porque esta era la tendencia que se venía dando. En los últimos 15 años en el Perú ha habido un crecimiento sostenido en cuanto a turismo receptivo. De hecho, en el 2019 recibimos 4.4 millones de turistas. Ahora, este 2019, si se dan cuenta, fue casi igual al 2018, o sea, no hubo un crecimiento, y esto se debe a los problemas regionales que hubieron en Sudamérica, ¿no? El problema que pasó en Chile el año pasado, en el último trimestre del 2019, los problemas también que han habido en Brasil, ¿no? La resolución económica de Argentina, en Bolivia también han habido problemas políticos. Entonces, todos estos problemas regionales definitivamente afectan al turismo en nuestro país, porque un australiano, por ejemplo, cuando viene al Perú, no solamente viene a conocer nuestro país, sino que también busca hacer la ruta del sur, ¿no? Y después va a Bolivia, y después va a Chile. Entonces, al haber estos problemas regionales de nuestros países vecinos, afecta directamente al arribo de estos turistas. Ahora, no es que simplemente el Perú sea vuelto atractivo de la noche a la mañana como un destino turístico, han habido diferentes circunstancias que hacen que nos posicionemos como un destino muy atractivo. Entonces, aquí les he puesto, por ejemplo, hemos sido condecorados por la World Travel Awards por siete años consecutivos como el mejor aeropuerto de la región, y eso obviamente nos da mayor conectividad y mayor facilidad para que vengan turistas de diferentes partes del mundo. Por otro lado, también hemos sido elegidos como el mejor destino culinario en Latinoamérica. Nos estamos posicionando como un turismo gastronómico, ahora también revisaremos un poco más sobre qué es el turismo gastronómico y cuáles son las tendencias. De ahí, por otro lado, bueno, Machu Picchu sí es siendo nuestra punta de lanza definitivamente, es nuestro mayor atractivo como paisaje, como histórico, cultural. Otro dato importante es que tenemos a tres restaurantes dentro de esta lista famosa de los 50 mejores restaurantes del mundo. Por otro lado, está el restaurante central, está Maido, está Astrid y Gastón, y otros restaurantes peruanos que poco a poco se van metiendo en esta lista. Por otro lado, también somos muy atractivos para ser un destino de congresos y reuniones, conferencias, porque somos un país con una buena oferta hotelera, cada vez hay más cadenas hoteleras, y también el costo del viaje no es tan alto como de repente en otras ciudades de Sudamérica. Y bueno, y finalmente, también la Amazonía del Perú ha sido elegida como una de las siete maravillas naturales del mundo. Entonces, todo esto que se ha juntado hace que nuestro país sea más atractivo. Ahora, les soy honesto, yo creo que todavía tenemos para mucho mayor crecimiento países, por ejemplo, como España, como Francia. Por ejemplo, España recibe 83 millones de turistas al año, Francia recibe 90 millones de turistas al año, Italia 62 millones de turistas al año. Entonces, creo que todavía tenemos para crecer, pero también hay que analizar la coyuntura actual, ¿no? Desgraciadamente, como ustedes deben estar informados, hemos caído en esta crisis, que es una crisis de salud, pero que bueno, que al final igual ha decantado en una crisis económica, y el turismo es una de las actividades más sensibles ante este tipo de coyunturas. Y algunos datos importantes también es que, por ejemplo, el turismo genera 1.4 millones de empleos formales en el Perú y casi 2 millones de puestos de trabajo informales en nuestro país. Hay tres actividades que representan el 61% de todo el movimiento turístico, que es el transporte, los restaurantes y el alojamiento. Hay otras actividades también relacionadas al turismo, que son las agencias de viaje, los artesanos, toda la industria cultural. Entonces, nos hemos visto sumamente afectados, definitivamente, esta es una coyuntura que el turismo va a demorar en regresar un poco. Nosotros estimamos que esta crisis, y que volveremos a los números del 2019 en un periodo de cinco años aproximadamente, pero bueno, creo que es un bache que finalmente lo vamos a superar. Y el motivo de la charla también es, ustedes como alumnos de turismo, que también aprendamos a planificarnos, ¿no? Muchas veces en el Perú actuamos siempre basados en el corto plazo, y justamente son este tipo de coyunturas, este tipo de crisis que nos ayudan a replantearnos las cosas que veníamos haciendo, y que ahora nos va a servir para planificarnos a ese 2025, ¿no? Cómo vamos a, por ejemplo, la infraestructura de nuestros principales atractivos turísticos, cómo vamos a recibir en ese 2025 a esos 4.4 millones de turistas que puedan volver. Estos son datos pro Perú, por si acaso. Ellos están, nos han convocado a nosotros también para hacer una campaña, una campaña no solamente como destino de aventura, como lo ha sido el Perú, sino también como un destino gastronómico, ¿no? Entonces va a haber una dura competencia ahora que las fronteras se vayan levantando, porque seguramente el PROM Colombia, el PROM Ecuador, el PROM Chile, todos van a estar sacando campañas agresivas para poder captar el mayor número de turistas, ¿no? Bueno, y esa es un poco la introducción, las cifras del turismo. Un dato también importante antes de pasar a la siguiente diapositiva es que el turismo es la tercera actividad que más divisas genera en el Perú, después de la minería y la hidroindustria. Entonces, a veces es bueno saber estos datos, porque como que los gobiernos a veces miran un poco de lado la actividad turística, ¿no? No la ven tan importante. Pero, por el contrario, este sector se está poniendo cada vez más interesante. Hay cadenas hoteleras, por ejemplo, se está construyendo un Ritz-Darton, se está construyendo un Intercontinental, que son grandes cadenas hoteleras en el mundo. Entonces, cada vez el Perú se vuelve un destino más turístico. Pero bueno, ya entrando un poco a los que yo les voy a presentar hoy día, que es Peruvian Experience, tenemos que tener clara esta definición. ¿Qué es el turismo gastronómico? Que es algo que se está poniendo de moda en los últimos años y que justamente es lo que Perú ahora quiere lanzar como campaña, ¿no? La Organización Mundial de Turismo define el turismo gastronómico como aquellos turistas que planifican sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar al que van, ¿no? Y también otra definición sería aquel que desea conocer lugares a través de sus sabores y olores viviendo experiencias gastronómicas auténticas. Entonces, nos damos cuenta que obviamente el turismo gastronómico son rutas de viaje no habituales, ¿no? Que se centran en la gastronomía de un lugar. El objetivo principal es conocer comidas típicas, cocina, bares, restaurantes y degustar alimentos y bebidas apegados a la tierra que estamos visitando, ¿no? No me voy a ir de repente a la selva a probar un lomo saltado, ¿no? Definitivamente. La idea del turismo gastronómico es ir probando la comida de la región que estoy visitando. Entonces, hay todo un mundo detrás del turismo gastronómico. Por ejemplo, el PROM Perú ha evaluado el perfil del turista gastronómico que visita el Perú. Vemos que en su mayoría son entre 25 y 54 años. Hay una... predomina el género hombre. Normalmente los hombres les gusta consumir más en restaurantes, ¿no? Y después también es importante esto porque la mayoría de visitantes que vienen interesados por la gastronomía en Perú son latinoamericanos, ¿no? Todavía hay un poco de desconocimiento en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, bueno, Europa, también, Asia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con diferentes agencias de viajes y trabajamos con una agencia que ve todo el mercado asiático, Malasia, Tailandia, China, Japón, y ellos, estos viajeros solo conocen del Perú, Machu Picchu y posiblemente las líneas de Nazca, pero todavía no conocen todo el potencial gastronómico que hay. Recién cuando llegan al Perú es que se enteran de toda esta oferta gastronómica. Entonces, hay un trabajo de posicionamiento que hacer todavía. El turista gastronómico es muy interesante porque, si bien es cierto, no es un cliente habitual, o sea, no es un cliente que va a regresar todos los fines de semana a consumir gastronomía peruana, pero sí el ticket promedio es más alto al que de un local, ¿no? Por el simple hecho de que cuando uno está de viaje tienes una mayor predisposición a gastar. Y bueno, otro dato curioso también es que los platos más consumidos son el lomo saltado, ceviche y pausa. Algunas tendencias del turismo gastronómico a nivel mundial. Por ejemplo, cada vez se ven más tours culinarios conducidos por locales, residentes. De ahí también se está dando una popularidad de compartir alrededor de una mesa con cocina casera, más interés por la comida de los mercados. Por ejemplo, aquí en Lima los turistas siempre van al mercado de Surquillo y al mercado de los productores en San Isidro. Y en diferentes partes del mundo también los mercados están mejorando su oferta, su calidad, su servicio y se están poniendo más atractivos para todo turista, ¿no? Y visitar los mercados es una forma directa de explorar la ciudad, de conocer la cultura y la sociedad local. Por eso que a los turistas les gusta tanto ir a los mercados, ¿no? Porque ahí realmente conoces la ciudad como es y de repente no el tour habitual donde te muestran solo lo bonito de la ciudad que estás visitando. Pero no, el turista quiere conocer todo lo que engloba a esa ciudad, a esa sociedad, ¿no? Ya pasó de modo a ese turismo de vitrina y ahora más bien el turista quiere probar, tocar, oler, sentir, degustar, conocer la historia también detrás de cada uno de los platos. Y bueno, y finalmente también se está dando esta tendencia de la participación en clases de cocina y esto obviamente te permite acercarte a las tradiciones culinarias de un destino, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto una imagen, esto es en España, en Barcelona, es una organización que se llama Abrazo Cultural y aquí, por ejemplo, hay turistas que están haciendo un taller de cocina con una refugiada de Siria. Imagínense qué interesante eso, ¿no? O sea, claro, es muy difícil para un turista ir a Siria, obviamente, por razones de políticas y todo, sociales, pero si nosotros no podemos ir a ellos, de repente podemos conocer parte de su forma de cocinar y de cultura en una clase colaborativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve también el año pasado en Brasil y tomé un recorrido donde me llevaron a una casa de una favela en Sao Paulo, incluso acompañé a la señora a hacer las compras en el mercado, luego regresamos, preparamos la comida juntos, de ahí nos sentamos a comer con su familia, ¿no? Entonces, todo eso te da un acercamiento y te enriquece tu experiencia, tu estadía, ¿no? Entonces, esas son un poco las tendencias porque considero que ustedes también están en la posibilidad de poder replicar algunas de esas tendencias en sus ciudades y mostrar lo mejor, por ejemplo, de la ciudad de Equipa que tiene excelentes platos. Y bueno, ya entrando un poco más a lo que es Peruvian Experience luego de esta introducción, les quiero contar este proyecto porque creo que lo que busca es muy simpático porque lo que busca es enaltecer a la cultura peruana y este es un edificio que hemos construido en Miraflores a seis cuadras del arco mar y aquí el visitante va a tener un recorrido guiado de aproximadamente dos horas donde va a conocer al Perú y todos los orgullos que están alrededor de él. Si buscamos algunos ejemplos en el mundo podría ser por ejemplo en Amsterdam hay algo parecido que se llama el Heineken Experience que obviamente gira en torno a la cerveza Heineken en Escocia en Edimburgo hay algo parecido también que se llama The Scotch Whiskey Experience que gira en torno a la cultura escocesa y al whisky en Irlanda en Dublín también hay algo parecido que gira en torno a la cerveza Guinness se llama el Guinness Experience entonces nos dimos cuenta de que en diferentes ciudades habían estos edificios casas temáticas centros centros temáticos que te presentan a parte de la cultura de la ciudad que uno está visitando entonces en ese momento dijimos oye y como en Perú con tantas cosas por contarle al mundo no puede haber algo así entonces así es como nace el el proyecto en el año 2012 recién en el 2016 empieza la construcción han participado diferentes proveedores de muy buen alto nivel porque lo que nosotros siempre tuvimos presentes es que ese turista por ejemplo un alemán o un español está acostumbrado a ver este tipo de atracciones en sus en países que ha visitado anteriormente entonces nosotros teníamos que hacer algo de primer nivel y y con todo el contenido cultural que tiene el Perú por contar mejor aún ¿no? porque tienes más argumentos y tienes más más oferta por mostrar por ejemplo les cuento un dato el 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 director creativo de toda la experiencia fue un señor que se llama Flavio Pantigoso él hizo este documental que se llama Perú-Nebraska no sé si se acuerden cuando cuando Perú fue con chef a esta ciudad en Estados Unidos que también se llamaba Perú bueno él ideó todo el hilo conductor de la experiencia entonces vamos a ver también que que cada parte de la experiencia tiene un porqué esto es como un partido de fútbol ¿no? las cosas van de menos a más ¿no? vamos vamos poco a poco entrando en calor entonces la experiencia está diseñada de esa de esa manera de ahí también a por ejemplo toda la la película que les vamos a mostrar fue realizada por Cine 60 quien son los productores de Asumare 1 y Asumare 2 entonces es un proyecto bastante ambicioso donde han participado proveedores de muy buen nivel voy a pasarles un videito no sé si a ver voy a dejar de compartir antes de empezar con el recorrido porque creo que los videos a veces son más ilustrativos que lo que uno pueda decir a ver un segundo a ver a ver Ahí está. A ver, tengo que poner acá en el Zoom, creo, compartir audio. Ahí está. Enrique, por favor, me avisas si todo bien con el audio. Voy a poner play al video. Ok. Ahí ves el video, ¿sí? Sí, sí, el video está detenido, sí, sí se ve el video. Perfecto. Ya, voy a darle play. Para ver el audio. Ok. No tenemos audio. No tenemos el audio. ¿No? ¿No tienen el audio? No. Uy, a ver. ¿Qué pasó? A ver, otra vez. A ver, ¿me avisas, Enrique, por favor? Sí. Ahora sí. Se detuvo el video. El video corre, pero no hay audio. Bueno, lo dejo en todo caso para que igual puedan ver las imágenes. Qué pena que no se pueda escuchar el audio. Ahí prepara su propio pisco Sauer. Le vamos contando la historia detrás del pisco. Luego prepara su propio ceviche, mientras que también les vamos narrando la historia detrás de este plato. ¿Sí lo vieron el video? ¿Sí? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí pudieron ver un poco el resumen de la experiencia. Vamos a pasar el recorrido. Entonces, el recorrido va de la siguiente manera. Bueno, uno llega y lo primero que va a ocurrir es que nos va a recibir este animatronic que ven aquí atrás. Es el Inca Pachacútec. Es uno de los primeros animatronics que representan a un inca en el mundo. Fue desarrollado por una empresa que trabaja directamente con los parques temáticos de Disney. Es bastante real, de hecho, habla castellano, habla un poco de inglés también, y unas palabras en quechua. Él es el anfitrión de toda esta experiencia, porque todos sabemos lo que representó Pachacútec para el Imperio del Tenguante suyo. Y mientras que él va conversando, te da la bienvenida, nuestro guía te va a ir contando datos curiosos sobre Pachacútec. Por ejemplo, te va a contar que él fue el noveno de trece incas, que su nombre real no era Pachacútec, sino que era Cusi Yupanqui. Le va a contar también que él expandió el Tahuantinsuyo hasta el norte de Colombia y el sur de Chile, que lo llevó a su máximo esplendor, incluso hay historiadores que lo comparan con Carlomagno. Y también un dato curioso que dice que aproximadamente tuvo más de trescientos hijos. César, disculpa, ¿podrías compartirnos la información? No tenemos la diapositiva. Uy, a ver ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí, muchísimas gracias. Ah, ya. A ver, a ver. Sí, está bien, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, aquí está la Nismatronic que le estaba mencionando, ¿no? Es bastante real. Y aquí va a empezar la experiencia, ¿no? Que es una experiencia para toda la familia. Y bueno, y el recorrido puede ser en castellano o en inglés. Y también a veces cuando hay otros idiomas que el turista requiere, lo preveemos y damos el tour en el idioma que ellos quieran, ¿no? Luego de eso, vamos a subir a este cuarto piso, porque la experiencia va a empezar de arriba hacia abajo. Y lo primero que va a ocurrir es que nos vamos a subir en este carrito, que es un dark ride interactivo, que se va a trasladar por seis diferentes ambientes, y aquí les vamos a proyectar una película donde les vamos a contar un poco cómo la historia del Perú y su gastronomía están íntimamente relacionadas. Van a ver imágenes de la costa, sierra y selva. La idea es descentralizar el Perú. El Perú no es Lima, el Perú no es Cusco, ¿no? El Perú no es Arequipo, el Perú tiene muchas regiones y una biodiversidad enorme. Entonces, aquí te vamos a presentar, por ejemplo, platos oriundos de la selva, platos oriundos del norte, del sur. Te vamos a contar, por ejemplo, quién fue Tupac Yupanqui, ¿no? Y en este viaje que tuvo la Polinesia, es una película que dura siete minutos, pero es bastante puntual, con datos muy enriquecedores. Cuando termine esta película, vamos a entrar a esta zona de granos andinos, y aquí empieza la parte sensorial de la experiencia. Porque aquí, en estas canastas que ustedes ven aquí, no solo van a poder tocar los granos, sino que también les vamos a sacar unas galletas en base a estos granos. Y el guía te va a ir contando las propiedades, todos los beneficios que tienen estos granos andinos. Por ejemplo, si hablamos de Sacha Inche, que es uno de los que a mí más me gusta, Sacha significa silvestre, Inche significa maní, y es una semilla oriunda de la selva peruana, por ejemplo. Tiene un alto contenido en ácidos grasos, omega 3, omega 6, omega 9, te refuerza el sistema inmunológico, por ejemplo. Es algo que el turista ahora, cuando viaje, va a buscar, se va a preocupar más. Regula la presión arterial, te protege de infartos, de trombosis. Entonces, esta era la dieta de los indios, imagínense. Ellos ya comían este tipo de alimentos. Te presentamos también la quinoa, que tiene más de 3.000 variedades. Te contamos, por ejemplo, que la NASA ha tomado a la quinoa dentro del proyecto espacial, porque es un grano que se puede adaptar a diversas temperaturas. Entonces, la idea es contarte datos curiosos de alto impacto. No somos un museo, que si profundiza un poquito más, nosotros te damos datos curiosos para que cuando tú vuelves a tu país, te cuerdas de todo lo que conociste, ¿no? Luego, vamos a bajar del cuarto piso hacia el tercer piso, perdón. Y en el tercer piso nos va a recibir este mural donde hemos representado las siete diferentes influencias que fueron llegando al Perú y que contribuyeron en la gastronomía peruana. Con esto quiero decir que no es que nosotros simplemente un día nos levantamos y dijimos, hay que preparar un lomo saltado, hay que preparar un ceviche. No, la gastronomía peruana tiene influencia de diferentes migraciones, que fueron trayendo técnicas, que fueron trayendo insumos, que fueron trayendo costumbres de cocinar. Por ejemplo, aquí hemos representado, en el medio, ahí en mi imagen, vengan nuestros chefs preparando un lomo saltado y todas estas migraciones que fueron llegando, trayendo la cebolla, trayendo el tomate, el limón, por ejemplo, que es oriundo del Asia, pero que los españoles lo traen. Entonces, este plato creo que representa, es un plato fusión, es un plato bandera, ¿no? Y aquí abajo hay una frase, que creo que no se logra apreciar bien ahí, pero que dice, el Perú, donde la historia y su comida se sirven en el mismo plato. Porque esto es un poco lo que nosotros queremos aquí en este edificio proyectar, ¿no? Que cada plato tiene una historia por contar. Mito o leyenda también, ojo, porque no todo en la historia es 100% fidedigno, ¿no? Pueden haber también otras versiones. Entonces, nosotros siempre hablamos las versiones con apertura, porque tampoco no podemos decir, no, esta es la historia que es y no hay otra, ¿no? Muchas veces hemos recibido gente de diferentes partes del Perú y del mundo que nos dicen, ah, mira, yo había escuchado esta otra versión. Entonces también a veces la adoptamos, la escuchamos y la compartimos. Aquí, en este quipú, también hemos buscado representar a esta forma de contabilidad y registro que tenían los incas. Se puede decir que fue la primera calculadora de América. Cada color representaba algo, ¿no? Y bueno, el quipú proviene del quechua quipú, que significa nudo, ¿no? Y data de hace más de 2.500 años. De hecho, estos nudos se coloreaban y se anudaban, y una vez hechos, los hilos se codificaban en valores numéricos, siguiendo un sistema posicional de base decimal, ¿no? Este es un selfie point garantizado. Por ejemplo, aquí todos los visitantes, como es tan colorido, que tienes que llevar la foto recuerdo. Este equipo que ven aquí, o esta representación de equipo, mejor dicho, es el quipú más grande del Perú. Mide 13 metros de largo, pesa 120 quilos. O sea, este quipú cae desde el cuarto piso hasta el primero de manera transversal. Luego de eso, vamos a pasar, en el tercer piso, a este viñedo. Hemos recreado un típico viñedo. Y aquí, por ejemplo, tenemos olores, tenemos fragancias. La idea es trasladarte como si estuvieras en un viñedo real, ¿no? Y aquí te vamos a contar el proceso de elaboración del pisco de una forma muy didáctica, entretenida. Y también va a aparecer tecnología, va a aparecer un holograma, que es el señor Víctor Morris, para los que no saben quién es él. Él fue un americano que llega a inicios de 1900 al Perú a trabajar en la construcción de los ferrocarriles en Cerro de Pasco. Y a él le gustaba mucho la coctelería. Y un día estaba, él tomaba mucho whisky sour, un día se le acaba el whisky. Y es así más o menos como nace la receta del pisco sour. Y bueno, aquí él te cuenta un poco la historia, cómo luego él sale de trabajar en esta empresa americana y abre su propio bar en el centro de Lima, en la calle Bosa. Y bueno, y aquí hay una parte muy importante, porque ya va a empezar la parte también teatral. Esto es como el Disney de la gastronomía peruana, ¿no? Aquí van a haber intervenciones artísticas. De hecho, yo estoy, como les comentaba al inicio, en el bar temático. Y, por ejemplo, cuando ingresen los visitantes, va a haber una pequeña jarana criolla con Michi, con tirantes, con boina. Le diás trasladarte a los años 20, a la época del Morris Bar. Y nuestro bartender va a estar actuando. Va a estar sacándole lustre a su coctelera, ¿no? Y se da como un pequeño momento mágico, pues, ¿no? Porque la gente ingresa y ve todo esto muy colorido. La música, que tanto nos gusta también a nosotros los peruanos. Por ejemplo, un día tenemos polca, otro día tenemos un balc criollo. Tratamos de variar el contenido. También para que nuestro equipo esté siempre motivado con cosas diferentes, ¿no? Y no haciendo un guión todos los días igual. Aquí ya las cosas se ponen buenas, porque obviamente después de un pisco sour todo se ve mejor. Y aquí les vamos a contar, mientras que van preparando, nuestro bartender les va a contar, por ejemplo, cuáles son las regiones que tienen la denominación de origen, ¿por qué se llama pisco, por ejemplo? ¿Quién ofreció un primer pisco sour en una barra, en un bar? ¿Quién fue Mario Bruggett, por ejemplo? Que son preguntas y respuestas que todo peruano debe conocer. Por esto les quiero decir que esta experiencia, si bien está diseñada para atender al turismo, finalmente también es una experiencia que todo peruano debe conocer y debe vivir, y peor aún en esta coyuntura, ¿no? Que creo que vamos a empezar a revalorar lo nuestro, en vez de pensar en ir al exterior, ¿no? En ir a la playa, al Caribe, mejor primero conozcamos nuestro país que tiene tanto por ofrecer. Entonces, de aquí, ya con el pisco en mano, nos vamos a pasar a estas salas de cocinas colaborativas, que se acuerdan cuando hablábamos de la tendencia del turismo gastronómico, una de las tendencias es justamente que el turista busca, no solamente ir a un restaurante y que le traigan un plato estupendo, sino el preparar. Nosotros siempre decimos algo, no hay hijo feo, ¿no? Todos nuestros padres o nuestras madres dicen, no, mi hijo es hermoso. Y creo que acá se cumple eso, porque cuando tú creas algo, cuando tú preparas algo, entra la parte subjetiva y se pone delante de cualquier crítica, de cualquier parte objetiva. Cuando tú vas a un restaurante, tú estás esperando recibir un servicio y estás sentado incluso, estás crítico, estás analítico, pero cuando tú mismo creas tu propio plato, te vas a ver, este ceviche te va a saber mejor que el de Gastón o que el mismo Javier Wong, que es uno de los que los mejores ceviches preparan en Perú, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que buscamos es generar emociones, generar, o sea, darte información, pero de forma entretenida, también tenemos otras cocinas colaborativas, tematizadas, como por ejemplo, esta es la tematizada en la independencia del Perú. Y por ejemplo, a mí esta cocina me gusta bastante porque cuando ingresa el guía con los visitantes, con el grupo, el chef que te está esperando está lavando su vajilla y está cantando, está cantando contigo Perú y está muy contento, y entonces el guía le dice, chef, ya estamos aquí con el grupo, por favor, hay que atenderlos. Y el chef voltea y dice, disculpen, lo que pasa es que hoy es 28 de julio de 1821 y hoy es un día para celebrar. Entonces la gente se queda sorprendida, ¿no? de esta respuesta y el chef te va a contar también por qué se llama causa, ¿no? Hay diferentes versiones, hay gente, hay una versión que dice que se llama causa porque las damas criollas buscaban colectar fondos para la independencia y cuando vendían este puré de papas con pollo decían por la causa, por la causa, pero hay diferentes versiones, como les digo, nosotros manejamos de dos a tres versiones, la idea es que tú conozcas parte de estas, ¿no? Y bueno, al final vamos a bajar a este segundo piso donde hemos recreado un típico mercado peruano, acuérdense también la tendencia que veíamos del turismo gastronómico de que los turistas les gusta explorar los mercados y les gusta ver la variedad de productos que cada ciudad o cada destino tiene por ofrecer y aquí les vamos a presentar 12 diferentes platos, los más tradicionales, esto de aquí es cocina de la abuela, es más, está prohibido en nuestra cocina utilizar licuadora, nosotros lo hacemos todo el batán, toda la vieja usanza, cocina de larga cocción, tradicional y el turista va a ir por estos diferentes stands degustando de estos platos típicos, ¿no? Pero lo más bacán, lo más entretenido es que no solo vas a degustar, sino que también estos chefs te van a contar la historia detrás del platos. Por ejemplo, aquí ven a Herbert, él es la estrella de este segundo piso, la gente lo quiere mucho y él, por ejemplo, te cuenta que él es hijo de un pescador del puerto de Éten y que él desde muy niño acompañaba a su padre a salir de pesca y que él, por ejemplo, se siente muy feliz de hacer su ceviche y que el ceviche, por ejemplo, es patrimonio nacional, es patrimonio cultural de la nación, perdón, desde el año 2004 y cómo este plato ha trascendido fronteras y podemos estar en Francia, por ejemplo, en París y pedir una carta en un restaurante con estrellas Michelin y ver ceviche peruano y cómo en diferentes partes del mundo hay nuevas versiones de ceviche también, por ejemplo, en Centroamérica le ponen chifles, a veces le ponen palta, en Ecuador a veces le ponen tomate, ¿no? Entonces, ya este plato ha ido tomando diferentes versiones. Te cuento también por qué se llama ceviche y les cuento un dato, proviene del quechua cigüiche, que significa pescado fresco, te cuento también, por ejemplo, el tiradito, ¿no? El tiradito que, ¿por qué se llama así? Porque los pescadores estiraban el pescado y decían estiradito, estiradito y quedó en tiradito, ¿no? Es un plato que no tiene más de 40 años de vigencia, es relativamente joven y se dice que tiene influencia del sashimi, ¿no? Y bueno, ya sí, es toda una degustación, luego vamos a pasar a esta zona del lomo saltado donde el chef te va a preparar en tres minutos un exquisito lomo saltado te va a presentar la técnica del wok y cómo los chinos aportaron también la salsa de soya y esta parte es muy simpática, la gente también le toma fotos al fogón, ¿no? Porque eso es lo que le da ese flambeado, le da el sabor a la carne, ¿no? En este segundo piso es una fiesta, aquí van a ver bailes, va a salir nuestro elenco pregonando, nosotros hemos querido revalorar esos pregones que habían antes en las plazas de armas en el Perú, ¿no? y va, por ejemplo, va a aparecer una picaronera cantando y ofreciendo sus picarones, entonces todos estos detalles le suman a la experiencia, ¿no? Cada detalle es importante, ¿no? Es más, me acuerdo que una vez le preguntaron a Walt Disney que si la magia existía, ¿no? Y él decía que la magia era la suma de cada uno de estos detalles, ¿no? Cada detalle por más pequeño que sea finalmente hace que la experiencia sea mágica, no es que sea una sola cosa, ¿no? Y esto también, este baile, este cierre final tiene un porqué, les explico. por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en Orlando y he ido a Disney, muchas veces vas en familia con tus hijos y, bueno, hace calor, ¿no? Este, tienes que caminar un montón, tienes que hacer largas filas y a veces para un adulto puede ser un día un poco cansado, ¿no? Pero bueno, al final uno es feliz porque sus hijos la están pasando bien. Pero si se dan cuenta, al final de cada noche siempre el parque temático que uno está visitando lanza y hace un baile final, un cierre con juegos artificiales y todo muy bonito, ¿no? Entonces, porque al final cuando estás viendo estos estos fuegos artificiales le agarras las manos a tus hijos y dices valió la pena, ¿no? Valió la pena el haber pasado todo este día. Entonces, lo que Walt Disney hizo fue darse cuenta de que lo más importante el detalle, uno de los detalles más importantes es el broche final, el cierre final, ¿no? Entonces, por eso que nosotros al final hacemos esta parte interactiva donde ya la gente sale un poco de su asiento y se pone a bailar. Nuestra experiencia se puede hacer a la medida. Hemos hecho muchos eventos corporativos para empresas peruanas, ha estado Gloria, ha estado Nestlé, el Banco del Crédito, que buscan constantemente nuevos lugares para poder hacer actividades de integración, poder captar nuevos clientes. Es importante salir un poco del almuerzo protocolar, el típico almuerzo o cena que vas con nuevos clientes, ¿no? el típico almuerzo de negocios. Porque a veces pueden ser un poco fríos, un poco incómodos. Entonces, en este tipo de experiencias, esos fríos se rompen, ¿no? y más bien son experiencias que no tienen jerarquía, ¿no? Puede estar el gerente general en la experiencia preparando su ceviche con la asistente de gerencia y nos olvidamos un rato de todo este tema de jerarquías y de posiciones laborales. Entonces, ha gustado mucho la experiencia. Hay un dato que no les he contado que también es importante y es que recién hemos inaugurado en mayo del 2019. O sea, antes de toda esta coyuntura que empezó en marzo, nosotros teníamos 10 meses operando y ya han venido más o menos 8000 clientes tanto nacionales como extranjeros. Luego, en el quinto piso del edificio tenemos un salón al aire libre para eventos donde también los recibimos y por ejemplo, me acuerdo mucho en febrero vino un grupo que es un grupo colombiano que eran de la Chevrolet y ellos estuvieron en este quinto piso ahí les presentamos por ejemplo una demostración de frutas exóticas le presentamos diferentes variedades de chocolates peruanos y luego recién fueron bajando del cuarto al primer piso a vivir la experiencia. y bueno ya para ir cerrando la presentación del recorrido también tenemos este fondo chroma key donde te vas a poder tomar fotos con diferentes paisajes del Perú a veces hay turistas corporativos por ejemplo que solo vienen o están de pasada por Lima y no tienen oportunidad de ir a Cusco o ir a Arequipa o ir a otras ciudades a Ica por ejemplo y aquí por lo menos te puedes llevar el recuerdo de la foto incluso también hemos tenido por ejemplo gente que tiene problemas cardíacos y que no ha podido subir a la montaña de siete colores que queda 5200 metros sobre el bien del mar por lo menos la tecnología a veces te puede trasladar a otro espacio sin tener que salir del edificio y bueno finalmente tenemos en el primer piso esto que ven aquí es una tienda souvenir donde te vas a poder llevar diferentes productos característicos de nuestro país esto por ejemplo también ocurrió en febrero fue Dunkin Donuts que hizo un encuentro mundial en Perú y parte de su agenda fue vivir Perúan Experience la pasaron súper bien y les pusimos un efecto de Instagram donde estaba la mascaipacha la ñusa también y bueno esa es un poco la experiencia Enrique no sé si antes de pasar a los protocolos de bioseguridad quisieras ver alguna de las preguntas la idea de esto es que no sea un monólogo sino que ellos también puedan absorber sus dudas sí cómo no de primera instancia tenemos dos preguntas vinculadas más al tema de bioseguridad en todo caso esas las dejaremos para después y con respecto al tema de la propuesta sí tenemos otras preguntas una de ellas nos menciona lo siguiente ¿han pensado en abrir sucursales en otras regiones del Perú? sí sí hemos pensado pero bueno todavía somos un producto joven tenemos 10 meses en el mercado y hay que consolidar lo que tenemos aquí en Lima para después pensar en otras ciudades pero sí definitivamente Cusco Arequipa son ciudades muy turísticas también que podríamos llegar ahí a ese público hay otra pregunta que nos nos dice lo siguiente ¿cuentan con alguna estampa vinculada a provincias? nosotros lo que hacemos es tenemos un calendario de festividades e incluso nuestro menú de degustación del segundo piso lo tematizamos dependiendo de ese calendario pero sí queremos profundizar en eso y justamente en este tiempo de cero demanda porque en esta coyuntura es más todavía nosotros no estamos autorizados para operar por el gobierno estamos viendo todo este armado para poder ofrecer también una experiencia desde el punto de vista religioso que conozcan la tradición católica que tiene el Perú sí hay otra pregunta también ya para que continuemos con los protocolos de bioseguridad dice si tuvieran un sexto piso ¿qué es lo que ustedes podrían ofrecer? pondríamos creo que un segundo bar porque el bar es de todas las experiencias que le he narrado creo que el bar es una de las cosas que más gusta y obviamente al tener un solo bar y todo el flujo tiene que pasar por aquí nos queda a veces un poco corto eso sería un segundo bar tematizado o incluso hemos pensado por ejemplo imagínense hacer un bar ya abierto al público en general ya no que tengas que vivir la experiencia sino que puedas venir a tomarte un trago a comer un piqueo en un bar pero caracterizado a los años 20 donde el bartender los meseros todos estén como de esa época Bueno continuamos entonces con los protocolos de bioseguridad Bueno todos somos conscientes que el mundo cambió de que ahora lo que tenemos que hacer nosotros como producto turístico es generar confianza generar seguridad por ejemplo si antes yo me acuerdo en febrero me fui a una feria en Colombia y bueno después de un viaje lo primero que haces es querer hacer check-in al hotel llegar al cuarto descansar agarrar el televisor y ver un rato ver un rato algún programa ahora pensarás quién tocó ese control antes de que tú hayas estado en ese cuarto entonces entonces tenemos que generar una experiencia con altos estándares de seguridad no solamente nosotros como producto turístico sino también hoteles trasladistas agencias de viajes los mismos guías turísticos todos tenemos que brindar esa confianza y creo que el turismo en los próximos años va a cambiar se va a volver de repente un poco más exclusivo la gente no va a querer ir mucho a lugares donde hayan aglomeramientos como por ejemplo logramos de Chupichu donde había largas filas para ingresar van a regresar por ejemplo los viajes por carretera yo me acuerdo cuando era niño viajaba mucho con mis padres en carro en auto y nos íbamos al norte al sur y eso después ya se dejó de hacer porque llegaron diferentes aerolíneas llegaron a low cost entonces creo que van a volver los viajes por carretera de ahí también va a haber una va a haber una preferencia por lugares abiertos eso es algo que que a nosotros un poco nos nos perjudica pero lo estamos reforzando con otro tipo de beneficios la gente por ejemplo va a preferir ir a la playa a un lugar abierto muy pegado a terceras personas en fin creo que creo que el turismo va a cambiar un poco pero también les digo que si bien es cierto es una cultura difícil nosotros por ejemplo desde el 16 de marzo que empezó todo esto no hemos generado ingresos porque obviamente estamos cerrados y este este 2020 es un año de pérdida ¿no? y en el 2021 posiblemente lleguemos al 40% de nuestras de nuestras ventas del 2019 y así poco a poco el turista va a ir llegando de manera gradual por la escalera pero bueno son circunstancias que nos han tocado vivir el turismo siempre ha sido la actividad más sensible ante este tipo de coyunturas por ejemplo cuando pasó lo de las torres gemelas en el 2001 todo el tráfico aéreo americano demoró más o menos como entre 3 o 4 años de llegar al mismo nivel incluso no sé si se acuerdan que se reforzaron los protocolos de seguridad antes de subir al avión te hacían varias revisiones entonces siempre el turismo es una actividad muy sensible porque si bien es cierto hay una necesidad por viajar y es algo esencial en el ser humano el trasladarte ¿no? y sobre todo de repente a largas distancias en ese tiempo de coyunturas pues te genera un poco de zozobra ¿no? te da un poco de temor a uno pero creo que eso se va a ir perdiendo y por lo menos hasta que se encuentre la vacuna y vayamos saliendo de este problema en el que estamos todos hay algo importante y es que por ejemplo yo me acuerdo cuando a veces tenía una fiesta por ejemplo y mis padres no me dejaban salir y luego ellos me preguntaban ¿pero por qué estás molesto? ¿quiénes fueron a la fiesta? y uno como adolescente siempre decía papá lo que pasa es que todo el mundo fue y siempre nosotros los peruanos decimos todo el mundo creo que es la primera vez que en todo el mundo estamos viviendo un mismo problema creo que por primera vez esa definición de todo el mundo realmente cobra razón ¿no? y eso nos tiene que hacer va a haber un turismo mucho más empático porque al compartir un problema nos entendemos más antes nosotros en el Perú veíamos me acuerdo tú ves a los japoneses usando mascarillas hace 3, 4 años y los ves pues como algo lejano que no aquí en Perú no pasan este tipo de virus bacterias o China o el África ¿no? hoy en día nos hemos dado cuenta que las fronteras son simples límites impuestos por los gobiernos pero que al final todos somos todos somos vulnerables entonces el turista cuando regrese va 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 a buscar asegurarse que sus dólares finalmente vayan a una comunidad del destino que está está visitando ¿no? entonces va a haber un turismo mucho más responsable creo yo siempre hay que ver el vaso medio lleno y eso es algo que nosotros aquí en Peruvian hacemos todos los días imagínense una empresa joven que recién tenía 10 meses en el mercado y que nos haya tocado vivir un retroceso en el turismo de 15 años pero bueno eso es lo que nos tocó vivir y hay que mirar las cosas de forma positiva para volvernos un lugar seguro lo que estamos haciendo es estamos implementando instalando estos filtros EPA en los equipos de aire acondicionado que son los que los aviones también tienen instalados y que tienen la posibilidad de capturar el 99.9% de virus y bacterias es más se dice que estos filtros te dan la atmósfera de 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 un cuarto quirúrgico ¿no? o sea de verdad que son bastante efectivos de ahí por otro lado estamos comprando estos equipos que son unos equipos de ozonificación que lo que hacen es crean ozono de manera artificial y desinfectan los ambientes por ejemplo los hoteles cuando hay una habitación de que permite fumadores inmediatamente cuando hacen check out conectan esos equipos para poder eliminar ese olor de ahí también algo importante es que nos estamos certificando como un lugar libre de COVID cumpliendo otras normas sanitarias también hemos instalado señaléticas con mensajes de prevención hemos puesto vidrios de protección para mantener el distanciamiento entre el personal y los clientes de ahí también estamos estamos implementando los termómetros digitales antes de que ingrese un cliente si tiene más de 37.5 de temperatura no va a poder ingresar a vivir la experiencia tenemos bandeja de limpieza y desinfección de calzado como todos los establecimientos están instalando y también vamos a entregar un kit peruvian con mascarilla y cobertores de zapatos que ya va a estar dentro del costo de la experiencia en cuanto al personal ellos no solo van a usar mascarilla sino que también van a utilizar protección facial porque hay que cuidarlos ellos son los que están en contacto directo con los visitantes van a utilizar guantes cada vez que entre un nuevo grupo van a tener que cambiarse los guantes y tenemos un stop de pruebas rápidas de COVID en caso alguna persona de nuestro equipo tenga algún síntoma entonces si se dan cuenta lo que tratamos de hacer es es tener un lugar seguro que brinde confianza ¿no? y bueno y de ahí creo que estas acciones son también muy importantes porque como les comentaba es a ver si nosotros tenemos un edificio que es espacio cerrado y yo les comenté de que va a haber una preferencia por lugares abiertos entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿no? no podemos simplemente cerrar la puerta y esperar a que esto desaparezca entonces lo que tenemos que hacer es dar exclusividad creo que el turismo ahora se va a ver en un turismo familiar ¿no? en un turismo donde viajas con amigos posiblemente o donde viajas con tus compañeros de trabajo ¿no? entonces lo que vamos a brindar nosotros es 100% de exclusividad eso quiere decir que ningún tercero se podrá sumar a tu recorrido por otro lado también vamos a respetar el distanciamiento social ¿no? de un metro y medio vamos a reducir nuestro aforo también los restaurantes por ejemplo están abriendo con el 40% de su foro nosotros también vamos a reducir nuestro nuestro foro vamos a dar 100% de flexibilidad porque como todavía hay incertidumbre esto también es una tendencia que ha generado esta coyuntura ¿no? me acuerdo que las aerolíneas por ejemplo los hoteles muchas veces si tú querías cambiar de tu fecha te hacían cobros penalidades ahora no es momento de ser rígido sino por el contrario poder captar el mayor número de clientes pero ese cliente siente incertidumbre no sabe qué va a pasar en octubre noviembre diciembre tiene la intención de comprar pero por otro lado no está seguro si va a poder venir entonces vamos a dar flexibilidad e incluso vamos a respetar la tarifa por un tiempo prudente ¿no? y después otra otra norma importante es que vamos a simplificar los procesos de pago antes por ejemplo cuando llegaba un visitante a nuestro edificio había un proceso de registro les preguntábamos si eran alérgicos si tenían alguna restricción alimenticia había unos formularios le poníamos un cintillo ¿no? dependiendo del ticket que hayan comprado ahora todo esto va a ser digital incluso nosotros previamente a que ellos vengan al edificio les vamos a pedir toda esta información porque la idea es que tengan el menor tiempo posible en los lugares como de mayor afluencia en nuestro edificio ¿no? obviamente es el lobby donde donde siempre están las consultas y hay gente que quiere entrar al edificio bueno finalmente finalmente aquí bueno está nuestra la pregonera la picaronera ¿no? como les comentaba esta es una experiencia que no es únicamente para turistas es también para peruanos y ahora nuestra estrategia comercial cuando el gobierno nos permite abrir va a ser dirigida al mercado local vamos a sacar precios muy atractivos para que todos puedan venir de hecho le voy a compartir al profesor una tarifa especial para todos los alumnos de la Universidad San Martín de Porra de la Facultad de Hotelería y Turismo para que ustedes puedan venir cuando tengan la oportunidad de venir a Lima y y que viven esta experiencia creo que como les decía todo peruano debe vivirla y conocer su país y ustedes desde su ciudad pueden replicar este tipo de experiencias gastronómicas y toda ciudad debe tener su Arequipa Experience Cusco Experience todo todo es replicable porque todos tenemos historias por contar de la ciudad donde hemos crecido y somos profesor sí sí continuaremos con algunas preguntas adicionales que nos están haciendo hay una pregunta muy particular que nos habla acerca de las tarifas y los horarios que se tienen claro nosotros abrimos de martes a domingo desde las diez y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche esto es como esto funciona como un teatro o sea cada veinte minutos parte un nuevo recorrido ahora obviamente como les comenté nuestra estrategia va a ser dirigida a un mercado local entonces el 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 peruano no va a venir un martes miércoles pues está trabajando pero seguramente podrá venir un viernes sábado y domingo entonces vamos a ir abriendo de menos días a más vamos a darle mucha fuerza al horario de almuerzo y de cena ¿no? eso principalmente con respecto a las tarifas ah perdón las tarifas mira las tarifas para el peruano es de 149 soles por persona acuérdense que no solamente es degustar porque lo que uno degusta reemplaza un almuerzo o una cena sino que también vas a hacer otro tipo de experiencias entonces esa es la tarifa regular que tenemos por el recorrido que dura dos horas ok también nos pregunta ¿no? dice buenas tardes ¿qué nos puede recomendar a aquellas personas si queremos emprender en la misma línea de su organización? bueno lo primero creo yo es que uno debe evaluar evaluar su lo que su ciudad tiene por ofrecer ¿no? puede también empezar de menos a más obviamente con esta coyuntura poco a poco el turismo va a ir regresando entonces por ejemplo he visto mucho gente que por ejemplo se asocia con algún trasladista y arman estos tours gastronómicos y van a diferentes restaurantes entonces yo creo que lo mejor es ser eficientes con sus costos no asumir costos altos porque en este tipo de coyunturas la demanda va a ser muy variable y va a ir de menos a más entonces lo mejor es tener un costo operativo bajo obviamente siempre manteniendo la mayor calidad y servicio y seguridad que ahora necesitamos pero pero eso listo también nos hacen una consulta importante nos dicen ¿de qué países suelen recibir mayor afluencia? mira según Perú el principal país emisor de turistas es Chile y en esa misma línea nosotros hemos recibido mucho chileno mucho americano colombiano al brasilero por ejemplo le gusta mucho la experiencia gastronómica al brasilero le gusta mucho probar diferentes platos y bueno después ya poco a poco han ido llegando el resto del mundo Europa Reino Unido todos estos países que prevén su viaje con mucho más antelación y nosotros al tener 10 meses todavía no estábamos dentro de los paquetes turísticos eso es una telaraña que poco a poco se va se va creando así que cada vez recibimos más gente de Francia también otra pregunta nos se nos presenta y nos dice ¿no? ¿es el mismo costo para los turistas? no tenemos una tarifa diferenciada este los que les comentaba cuando uno está de viaje tiene mayor predisposición a gastar por ejemplo cuando un peruano se va a Argentina hay un hay un show del tango que es muy famoso allá y el peruano paga 75 dólares pero claro es porque estás de viaje ¿no? siempre el mercado local el mercado doméstico va a ser mucho más conservador porque estás en tu país entonces nosotros lo que lo que hemos hecho es darle una tarifa muy atractiva al peruano y al turista obviamente es una tarifa un poco mayor para que para que al final quede un ticket promedio interesante y toda la operación pueda ser de primera ¿no? aquí en el edificio tenemos 52 personas atendiendo al cliente entonces como comprenderán hay todo un equipo de gente que que hay que que hay que rentabilizar ¿no? que hay que asumir otra consulta nos habla ¿la tarifa es la misma para todas las edades? no tenemos tarifas para niños entre los 4 y 12 años pagan una tarifa menor incluso la de los adultos que era 149 los niños están en 99 soles y viven la experiencia igual con los padres ¿no? por ejemplo cuando entran al pisco ellos no preparan pisco sour pero si preparan un batido de frutas exóticas ¿no? o preparan una limonada frozen y también les vamos contando a ellos un poquito algunos datos curiosos de la fruta que estén preparando cuando van a la parte del cooking de la cocina normalmente les recomendamos hacer la causa porque es más manual no tiene picante cuando van al segundo piso hay un menú para niños donde le damos nuggets de quinoa entonces la experiencia como les digo es para toda la familia si la pregunta adicional ya creo que la pudo responder pero para confirmarla ¿cuántos colaboradores trabajan incluido usted? somos 52 personas que involucran cocineros que involucran la gente de bartenders que involucra también personal de logística operaciones toda la área de recepción todo el nuestro elenco musical teatral ¿no? todas estas intervenciones que ustedes ven que les contaba de la picaronera por ejemplo hay todo un equipo que te acompaña en experiencia por eso que yo les decía que lo mejor es no 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 tener un costo operativo alto porque muchas veces eso y sobre todo en estas coyunturas donde la demanda va a ir de menos a más es muy difícil de afrontar entonces hay que ser muy efectivos y eficientes ¿no? que son dos cosas diferentes ok bueno entonces ya nos hemos extendido del tiempo establecido tengo 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 un videito que querías compartirles pero que es sobre el pisco sour pero creo que mejor Enrique te lo paso y ya después tú se los envías porque no sé si podamos tener problemas con el audio otra vez o de todas o si gusta lo podemos o si quieres intento ¿no? claro sí si nos podemos dar unos minutitos más porque es bueno que que todos sepamos cómo preparar un buen pisco sour ¿no? claro y si no tenemos el audio de alguna manera podrías documentar el audio podrías comentarlo en todo caso claro claro también podría ser ahí ustedes vengan nuestro bartender todavía no estamos viendo a ver me voy a volver a compartir ¿ahora sí? ahora sí ya a ver acá voy a poner compartir sonido en la computadora se salió el video ¿salió? sí ¿ahora? ahora sí ya a ver le voy a dar pay me avisa por favor ya bienvenidos a nuestro bar ambientado en los años 20 mi nombre es Marcos Blas y el día de hoy les enseñaré a preparar un exquisito pisco sabor este cóctel fue creado por Víctor Morris en el Morris Bar la receta es muy sencilla 3 onzas de pisco de branca 2 onzas de jugo fresco de limón 1 onza de jarabe de goma o azúcar líquida y 1 clara de huevo la receta es muy fácil de recordar 3 2 1 esta es nuestra coctelera y esta es nuestra oncera o medidor que la parte grande mide 2 onzas y la parte pequeña 1 onza comencemos con la preparación 3 onzas de pisco sería una de cada lado arriba y una de abajo así hacemos 3 onzas de pisco recuerden la receta teniendo su uno ahora seguimos con 2 onzas de jugo fresco de limón que sería una granja vamos 3 onzas de pisco vamos 2 onzas de limón y ahora 1 onza de jarabe de goma que es igual a la parte pequeña de nuestra oncera y el último ingrediente muy importante la clara de huevo lo que le va a dar la espuma a nuestro coctel una clara de huevo si gusta medio rojo también es igual a 2 onzas agregamos el hielo 4 a 5 cubos dependiendo el tamaño tapamos nuestra coctelera presionamos hacia abajo para asegurarla requiremos la tapa pequeña y ahora nosotros necesitamos partir nuestro coctel por 8 segundos no olviden contarlo y presionan hacia el centro contamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 solamente retiramos la tala pequeña y vamos a servir nuestro coctel hasta arriba movemos un poco para que termine de salir la espuma y aquí tenemos nuestro coctel ya servido el último ingrediente el amargo de la costura 1 a 2 puntos es aquí que ya tenemos nuestro coctel pisco sour salud con pisco sour nos esperamos aquí en Perú y a escribir que tal lo vieron bien escucharon si si todo muy bien todo muy bien perfecto siempre es bueno siempre es bueno tener la receta claro justo ayer fue el día del pisco y bueno y mañana es el día de fiestas patrias vivimos 199 años de independencia y justo era la intención de poder realizar un evento de esta naturaleza para estas fechas esperando que todos pasemos unas felices fiestas patrias en compañía de la familia agradecemos en esta oportunidad por supuesto al licenciado César López representante gerente general de Peruvian Experience por traernos esta información tan valiosa para todos nosotros dice conoce el Perú de una manera diferente esta es la mejor manera de conocer nuestro Perú muchísimas gracias licenciado por acompañarnos y por supuesto lo estaremos visitando posiblemente el próximo año y poder rememorar estos momentos tan especiales en compañía de ustedes muchísimas gracias gracias profesor y los esperamos muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos los concurrentes agradecemos su participación una ponencia muy muy dinámica muy activa y por supuesto así es como se vive mejor el Perú gracias con todos felices fiestas patrias a todos gracias muy buenas tardes con todos gracias nos vemos gracias Gracias.